de la ciudad de la ciudad de Déjeme saludar a mi amigo el periodista Gustavo Rentería Villa. Gustavo, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mi muy querido Enrique, te abrazo con con afecto, con respeto, estoy bien por entrar en contacto con tu amplísimo público. Bueno, Enrique, han acabado las pre-campañas, por cierto, hubo candidatos únicos, no hubo esta competencia que regularmente se da, por ejemplo, en Estados Unidos, ayer el señor de Sánchez dijo, ya no voy a buscar la posición republicana, le deje el camino libre al señor Donald Trump, y algo muy similar en México, digamos, hubo acuerdos políticos, no hubo una contienda real, donde en votación libre, secreta, hubo universal, una coalición u otra, o partidos u otros, escogiera a sus candidatos, y en el caso del señor García Maínez, bueno, está muy claro que ahí hay una sola persona que decide que en este caso, sí, claro, con la influencia del gobernador de Nuevo León, pero en este caso, el señor Dante Delgado Granauro, pues es el dueño del changarro, y nuestra absurda ley electoral, que inicia en su calendario una cosa que se llama intercampaña, hasta el mes de marzo empezará realmente la campaña política electoral, donde tres personajes que ya tienen, digamos, asegurada su presencia en la boleta, van a recorrer, ahora sí, el país, solicitando el voto, dame tu voto a cambio de esto, dame tu voto y yo te los lobos de mar, los mexicanos, que en este asunto. Ahí vendrán, pues, videoescándalos, filtraciones, yo aquí le solicito al auditorio que se entere, por ejemplo, en este grupo radiofónico, y haga caso omiso a este asunto de la fake news. Ahora, claro, estas divierten, estas le pones like cuando ataca a quien no es tu candidato, y pues abochorna, preocupa a quien sí es tu candidato. Y está obligada cada una de las coaliciones a participar en al menos dos debates, es por ley, tienen que ir al menos dos debates. Y ya está claro que se van a organizar tres debates. A mí me da mucha tristeza que se esté olvidando al Bajío, el norte de la República, el sur, sur, sureste del país, porque todos los debates se van a organizar en la Ciudad de México. Por cierto, Enrique, tú y yo venimos, digamos, de la transición analógica a la digital, antes era un rollo transmitir un debate, pero ahora es muy sencillo, porque inclusive por streaming puedes llevar la señal a cualquier parte del mundo, y es verdaderamente sencillo poder tener este tipo de 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 transmisiones, pues, radio difundidas, pero pues decidió otra cosa el Instituto Nacional Electoral. Otro dato importante es la cantidad de personas en el extranjero que van a poder votar desde allí en nuestras fronteras porque ya tienen credencial para votar con fotografía, pero lo más destacado es que va a poder votar por primera vez un número que se cuenta por millones que son jóvenes. Es decir, hoy será, o y ojalá, con una gran participación, una gran oportunidad para que los jóvenes universitarios puedan con este documento fabuloso que es la la foto de la credencial, y que están inscritos en la lista nominal, puedan ejercer por primera vez en su vida esta esta oportunidad de escoger a sus representantes populares. Concluyo con esta idea, querido Enrique, hace treinta años, en mil novecientos noventa y cuatro, tú y yo ya estábamos metidos en esto de 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 la actividad reporteril, por cierto, tú tenías bajo tu tutela la transmisión de programas periodísticos oficiales, y y y la radio encadenada con tu voz y la de Irene Moreno, pues eran fundamentales para conocer qué pasaba con la actividad presidencial, por citar un ejemplo, y en las fechas conmemorativas fundamentales del calendario. Pero hace treinta años teníamos un un problemón, el levantamiento de Chiapas, los homicidios políticos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Macié, y después en esta transición fallida de Carlos Salinas a Ernesto Zedillo, se nos vino la crisis económica, vino de cinco noventa y cuatro y noventa y cinco para la mayor parte de las empresas y las familias mexicanas estuvo en medio de un problema económico verdaderamente serio. Hoy las cosas son distintas para algunos más complejas que otras, pero nada comparado a ese problemón que teníamos de de incertidumbre y de violencia. Hoy, claro, no estoy minimizando la violencia de otro tipo, los grupos delictivos, el narcotráfico, los grupos delincuenciales que pues piden derecho de piso, trafican drogas, secuestran, pero es otro tipo de violencia, la la violencia que provoca la la situación política, pues se lleva de corbata nuestra moneda, se lleva de corbata las inversiones, y preocupa más de lo que hoy estamos preocupados, así desde que yo festejo que no esté el escenario de hace treinta años. Así Enrique, pues, inicia la la pre campaña, hoy se publica la más reciente de las encuestas en el periódico El Economista de la familia Nasser, donde nuestro compañero y amigo Roy Campos da unos números que ponen muy contentos a uno y muy malas a otros, pero hay un común denominador en todas y cada una de las encuestas que tienen metodología y de delineo. Todos ponen a una ganadora y a una segunda, a un segundo lugar. Más allá adección veinte puntos, treinta puntos, o cuarenta puntos, hay un común denominador en todas y en cada una de ellas. En este caso, Claudia Sheinbaum, en primer lugar, y en segundo lugar, la señora Xochitl Galvez, y otro dato interesante, en todas y en cada una, sí conservaría el registro, en este caso el señor Jorge Álvarez Maérez, es decir, el tres por ciento que obliga a la ley para que mantenga el registro Movimiento Ciudadano. Vamos viendo y seremos cronistas de este asunto, mi muy querido amigo. Hace un recuento muy puntual, Gustavo Rentería Villa con ese estilo del recuerdo que lo caracteriza. Te mando un abrazo, Gus. Te mando un abrazo con afecto y respeto. Muchas gracias, Gustavo Rentería Villa, periodista, pausa. No, vámonos ya con este señal informativo hasta Ciudad Santa. Mática News. Mática News.